Bueno, voy a poner la lavadora... ¡Uy! ¡Ah! ¿Esto no funciona? Pero, pero, pero qué raro... ¿Qué, qué? No sé... ¿Los botones no giran bien? ¿Y ese ruido tan extraño? ¿Y tú de qué te ríes, Punky Pink? ¡Ay! ¿Pero qué es esto? ¡Señora Belly dentro de la lavadora! ¡Por eso te reías, Punky Pink! ¿Será posible? ¿Estás bien? ¡Ay, madre mía! ¡Que los Bellys no pueden estar en el agua! ¡Que ya sabéis que son alérgicos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo las saco de aquí! ¡Ay! ¡Tengo que sacarlas rápidamente, Estrellitas! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Ay, qué nerviosa estoy! ¡Ay! ¡Pero, pero, pero, pero! ¿Cómo te has metido ahí? ¡Madre mía! ¡Es que... ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya estás a salvo! ¡Si es que no gano para sustos con vosotros! ¡Ay! ¡Le late el corazón, Estrellitas! ¡Buena señal! ¿Respiras bien? ¿Estás bien, cariño? ¿Qué hago contigo si ya sabéis que los Bellys son alérgicos al agua? Yo creo que la tengo que llevar... ¡Uy! ¡Uy! ¡Lily Splash te llamas! ¡Hola, cariño! ¡Uy! ¡Ay! ¡Pues parece que está bien! ¡Oh! ¡Bienvenida a Historias con Ruth! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cómo habla! ¡Y qué graciosa! ¡Por favor! Lo que me extraña muchísimo, yo voy a mirar dentro de la lavadora, es... ¡Ay! ¡La Lilipedia! ¡Qué gracia! La Lilipedia, se llama como ella, Lily Splash. Es que lo raro es que no tenga alergia al agua, ¿verdad? Voy a ver, porque como ha llegado en esta lavadora, a ver si aquí pone algo... ¡A ver! ¡La única Belly amiga del agua! ¡Qué me dices! ¡Que esta Belly no es alérgica al agua! ¡Pero qué notición! Como ya sabéis, estrellitas, normalmente los Bellys llegan con la Bellypedia. Pero Lily Splash ha llegado con la Lillipedia. ¡Ay, claro! ¡Porque es un Belly especial! ¡Vamos a ver! Tengo un montón de ganas de aprender sobre ella. A ver qué pone aquí. Si come noodles de colores, se pone a dar vueltas a mogollones. ¡Hay que tener un montón de cuidado con ella! Yo digo, a ver si tengo suerte y es un Belly que no es travieso. Pues nada, ¿eh? Si le das la poción de energía, se pone a dar saltos de la alegría. Si intentas que se duerma, querrá jugar contigo a las tinieblas. ¡No me lo puedo creer! ¡Tampoco le gusta dormir! Y que no se tire, que no se haga daño. Pero por si acaso, ten las tiritas siempre a mano. ¡Ay, Lily Splash! ¡Lily Splash! ¡Buena me la has liado, eh! Así que claro, como te gusta el agua, vienes con estas gafas de bucear. ¡Mirad qué coletitas! ¡Ay, qué graciosas! ¡Y parece una super heroína! ¡Ay, estas manguitas! ¡Claro, con esto puedes nadar de maravilla! ¡Y tus aletas y tus guantecitos! ¡Qué bien, eh! ¡Lily Splash! Lo que más nos gusta aquí en Historias con Ruth son las estrellitas, ¿sabes? ¿A que no lo sabías? Pues sí. A ver, notemos... ¡Ah! ¡Tienes ahí una estrellita! ¡Pero qué bonita! ¡De color naranja! ¡Ay, todo tu bañador con purpurina! ¡Madre mía de mi vida! ¡Vamos a ver! ¡Que no le hemos visto la marca de nacimiento! ¡Vamos a vérsela! ¡Ah! ¡Una estrellita! ¡No me lo puedo creer! ¡Es de color naranja! ¡Lily Splash! ¡Ay! ¡Qué pequitas! ¡Y no dejas de hablar, eh! ¡No dejas de hablar tú! ¿Qué cuentas tú? ¡Pero bueno! ¡Se habla super rápido! ¡Como lo que más te gusta es el agua! ¡Te voy a preparar una sorpresa! ¡Sí, Lily Splash! ¡Ay, qué locura! ¡Mira lo que tengo para ti, Lily Splash! ¡Te va a encantar! ¡Es como si estuvieras dentro del mar, eh! ¿Lily Splash? ¿Lily Splash? ¿Dónde se ha metido? ¡Ay! ¡Pero dónde estabas! ¡Y no te he visto! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, sigue hablando debajo del agua! ¡Estás contenta, eh! ¡Estás contenta! ¡Como te gusta! ¡Ay, por favor! ¡Es super divertida! ¡Lily! ¡Yo creo que deberías ir ya subiendo, eh! ¿Eh? ¿Pero cómo aguantas tanto tiempo allá abajo sin respirar? ¡Y encima se ríe! ¡Ay, que te gustan las piedras de colores y las piedras preciosas, eh! ¡Qué vacíosas! ¡Y Lily Splash! ¡Pero sube! ¡Venga, que tenemos que salir! ¡No es imposible! ¡Desde luego qué ocurrencias tengo yo! ¡Con lo que le gusta al agua! ¡Y voy en ameto dentro de una pecera! ¡Ahora a ver quién la saca! ¡Pero! 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 ¡Y estos bebés! ¡Pero y si se están tirando pedetes dentro del agua! ¡Pero! ¡Pero y estos mini bebés! ¡Que pueden bucear! ¡Pero ¿quién son? ¡Pero! ¡Mini Moac! ¡Y tú! ¡Mini Pinky! ¡Y tú! ¡Mini Achubus! ¡Pero ¿qué hacéis? ¡Ay, qué gafas de bucear! ¡Pero, pero, pero! ¿Cómo os habéis metido aquí dentro? ¡Ay, madre mía! ¡Ay, qué lío tengo montado! ¡Mini Pinky! ¡¿Qué haces, Mini Pinky? ¡Deja de tirarte pedete! ¡Ay, Mini Pinky! ¡Que se te ha soltado! ¡Que se te ha soltado el tubito! ¡Pero, pero, pero no traigas agua, Mini Pinky! ¡Ay, te voy a sacar, Mini Pinky! ¡Escope! 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 ¡Muy bien! ¡Ay, qué trabajo que me dan estrellitas! ¡Estoy agotada, eh! ¡Salir de ahí, por favor, Mini Pinky! ¡Llevas enganchado el tubo de Mini Achubus! ¡Tienes que sacarlo afuera! ¡Pero no os riáis! ¡¿Qué hacéis ahí?! ¡Pero qué haces, Edie Splat! ¡Y ahora te voy a morar con tu hogar! ¡No, Mini Mac! ¡Tú no, Mini Moac! ¡Eres muy chiquitita! ¡No, Mini Moac, no! ¡Me rindo, estrellitas! ¡Me rindo! ¡Me voy de aquí, estrellitas! ¡Me voy de aquí!